El pasado fin de semana se celebraba el Campeonato de España de salvamento y socorrismo en Málaga. Que ha dejado la escandalosa cifra de 10 medallas para nuestros nadadores del Polideportivo Andorra. Un total de 7 oros, una plata y dos bronces para los tres representantes de Andorra. Irene Ciércoles obtuvo un total de 5 medallas, 4 oros y una plata, pero es que además pulverizó 3 récords de España. Los debutantes estuvieron a un altísimo nivel. El Aitor de la Cruz se llevó 4 medallas, 3 oros y un bronce, mostrándose fortísimo en las pruebas de playa. Y por otro lado que decir del jovencísimo Miguel Moreno, que hizo dos cuartos puestos y no fue bronce por milésimas. Medalla que sí obtuvo en los 50 metros remolque con maniquí. Comentarles también que de esta forma nuestro equipo Benjamín Masculino ha acabado segundo y el Benjamín General ocupó la tercera posición. Unos números así desde luego que merecían un recibimiento como el de ayer. Con un pueblo volcado con nuestros nadadores que llegaban a la plaza de regallo en torno a las 8 de la tarde. Allí se pudo disfrutar de una gran fiesta llena de reconocimientos y de emociones con unos niños que dan alegría a nuestro pueblo. Unos niños que han trabajado mucho de la mano de sus entrenadores en condiciones muy duras y que ahora recogen sus frutos. Enhorabuena a todos, campeones. Enhorabuena a todos, campeones. ¡Aplausos! 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 Un beso también de los padres y sus magníficos entrenadores que les demuestran cada día que del trabajo duro llegan las recompensas. En estos últimos meses la natación andorrana nos está dando las mayores alegrías Primero fueron nuestras sirenas, ahora nuestros pececillos La genética de los andorranos se nota Viven nuevas generaciones luchadoras, trabajadoras, valientes La esencia siempre está dentro de cada uno Solo hay que creer en uno mismo, para poder sacarla para ello La confianza, el amor y el apoyo de los que están alrededor de cada uno En este caso, padres, familiares, amigos y estupendos entrenadores Forman el equipo perfecto para ser el bastón necesario para que estos jóvenes se apoyen en él El club de natación polideportivo Andorra no defrauda empezando por Marta Valero, Laya, Elia, Irene, Julia, Lara, María, Carlos, Irene, Miguel y Aido Animamos a todo el mundo a potenciar estos grandes logros Dar muchísimas gracias a todo el mundo que ha colaborado en este acto tan especial Pececillos, ahora os toca a vosotros subir aquí y decirnos lo que habéis vivido ¡Ao los niños! ¡Ao los niños! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes, Andorra! Lo primero, gracias por venir. Lo segundo, George dice que vamos a volver. Y aquí estamos. Parece que en la piscina se hacen bien las cosas y está funcionando, sobre todo con estos chicos que son increíbles. Y bueno, que vamos a hacer el saludo que hemos hecho antes, ¿vale? Porque yo no soy mucho de hablar. Y ¿quiénes somos? ¡Los mejores! ¿Quiénes somos? ¡Los mejores! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Una, dos, y... ¡Añadlo! Y ahora a ver si se animan los chicos. Gracias por venir a este acto y yo pensaba que íbamos a ir a la piscina y dejar los nipers ir a casa a dormir. Y ha sido así, ha sido esto que tan bonito. Dile, muchas gracias. Muchas gracias. Dile, gracias a mis papás y a mi hermana, que la quiero mucho. Gracias por apoyarme, todo el mundo. ¡Bien! Gracias, muchas gracias por apoyarnos y estamos muy contentos. ¡Bien! ¿Estáis muy contentos? ¡Sí! ¿Seguro? Bueno, Ángel, enhorabuena por lo que habéis conseguido. Teníamos expectativas, después además de haber visto a las niñas de infantil, pero superadas, ¿no? Sí, ha sido impresionante. Me han dejado de piedra estos chicos. Sabíamos que teníamos posibilidades, llevábamos buenos tiempos. Teníamos tiempos para batir récords. Y los chicos eran en el primer año que iban, o sea que tampoco nos esperábamos lo que han hecho. Pero ha sido impresionante. Hablamos de diez medallas al final, ¿no? Sí. Irene Ciercoles en piscina. Tres oros y tres récords de España, que han sido fulminados. No es que sean por milésimas ni nada, han sido por segundos y bastante exagerados, que van a estar ahí para años. Luego en playa hizo una plata en banderas y un oro en níper, que también fue exagerado porque le sacó una distancia a la segunda y a las demás brutal. Y luego hubo una prueba que no la pudimos hacer porque la mar se puso un poco, se estropeó un poco, sí, se puso complicada. Y entonces ahí perdimos, porque teníamos opciones también de otro oro. Estaban... ¿Y los chicos? Porque los chicos ahí debutando, a ver. Los chicos, por ejemplo, Aitor, en piscina también hizo un oro en obstáculos, luego hizo un bronce y un cuarto puesto. Y luego en playa se salió, hizo dos oros, tanto en banderas como en níper, que igual hizo lo mismo que Irene. Les pilló una ventaja bastante buena. Y luego Miguel también, se ha apuntado a todas las medallas, ¿no? Miguel ha hecho un campeonato exagerado. Ha hecho en piscina... Ha hecho dos cuartos y un tercero. Los cuartos han sido por milésimas, no ha estado en el podio. Y luego en playa, en playa en banderas otro cuarto. Y en níper un quinto. Muy bien. ¿Qué pensáis ahora? Porque el techo ahora ya está altísimo. Sí, yo creo que casi es insuperable. Además, este año ha sido brutal entre las infantiles, los cadetes y los pequeños ya que la han bordado. Pues lo que vamos a hacer es trabajar más para el año que viene. Y no sé si podremos mejorarlo o no. Pero vamos, vamos a seguir intentándolo. Hablamos, por ejemplo, de Irene, que nos habla de esos tres récords pulverizados y además con segundos. Hablamos de segundos. Un futuro muy, muy, muy prometedor. Sí, la cantera de Andorra tiene bastante futuro. Sobre todo esta pequeñaja que se sale. Se sale de lo normal. La gente en el campeonato decía, ¿esta chica de dónde ha salido? Porque no era normal que... Vosotros ya sabíais algo, porque tiempos sabéis, sois conocedores de más o menos. Sí, los tiempos, tenemos todos los tiempos controlados, vamos mirando los clubes de otros, los tiempos que tienen y los récords a principio de temporada ya tenía los récords hechos. Lo que pasa que hasta que no vas al campeonato oficial no te los cuentan. Y tú como entrenador, también con tu compañero Carlos, imaginamos que muy satisfechos, ¿no? Porque es una recompensa para todos. Sí, muy orgulloso, sobre todo porque los tienes ahí estas muchas horas con ellos y los quieres como casi si fuesen hijos. Y luego como entrenador, pues eso, un orgullo, las horas que te pegas entrenando que den un resultado, es que no se puede explicar. Hablábamos de Irene, pero no queremos dejar de lado a los otros dos muchachos, que para ser la primera vez también imaginamos que os dejan sorprendidísimos, ¿no? Un primer campeonato exagerado. El día que les dije que sí querían venir al campeonato, porque íbamos a ir con Irene, y les dije que sí querían ir, se lo dije a varios y ellos dijeron que sí. Y a partir de ahí empecemos a trabajar duro y han reaccionado muy bien, han entrenado, lo combinan además con el fútbol sala, que tienen que meter horas en el fútbol sala, en natación. Y han dado todo, igual que los padres, los padres han estado siempre ahí apoyando. A la hora que yo les decía, los traían a entrenar, si teníamos que ir a Caspe, a Caspe, si teníamos que ir al Cañiz, a la playa, con frío, nos teníamos que poner los neoprenos, unas olas. Se supone que en la estanca no tiene que haber olas y teníamos olas, o sea que nos ha venido bastante bien. Porque en playa casi todos los niños no querían entrar con las... y estos estaban súper tranquilos, como han entrenado tanto y estaban acostumbrados a todo. Estaban súper tranquilos. Pues muy bien, enhorabuena y a seguir trabajando, ¿lo dices? Pues sí. Estamos por ti Irene, ¿vale? Cuéntanos, cinco medallas y nos han dicho que porque el día estaba revuelto y si no nos llevamos otra, ¿no? Sí, me fastidió mucho que no hiciésemos esa prueba. Pero bueno, las remaras has hecho muy bien, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas el cuello después de agarrar todo esto? Me pesa un poco. Me pesa un poco, ¿no? Sí. Cuéntanos, a ver, si esperabas conseguir todo este montonazo de medallas o pensabas que iba a estar difícil porque hay muchas nadadoras también muy preparadas. Háblanos. Pensaba que iba a estar muy difícil porque una amiga tenía buenos tiempos y... ¿Tienes días de alguna? Sí. Pero nos han dicho que has batido tres récords de España. Sí. Cuando decían mi nombre y decían, atención, la socorrista ir en el círculo se ha batido récord de España y me subían encima de los hombros del ángel, me entraba mucha vergüenza. Bueno, pero es que eso es grandísimo. Y además los ha superado, nos han dicho, por segundos. Que los vas a tener un montón de años. Pues sí. También uno de mis mejores récords ha sido el de 50 aletas, que hice 32 y tenía 34, bajé dos segundos. Dos segundos. Esa es la que más te gusta, ¿eh? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Nadar en la piscina o en el mar? ¿Qué te gusta más? Ambas. Pero sobre todo piscina. Sobre todo piscina. Pero ahora te has ganado unas buenas vacaciones de playa, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Sí? Pues enhorabuena y a seguir trabajando, ¿vale? Hablamos ahora con Héctor. Héctor, tú tampoco vas mal de peso, ¿no? Sí. Llevamos cuatro medallas y era el primer añito que ibas, ¿no? Sí. ¿Muy contento? Sí. A ver, ¿cuál te costó más conseguir? ¿De qué son? Cuéntanos un poco, ¿de qué llevas? Tres de oro y una de plata. Y una de bronce. Está muy bien, ¿no? Tres de oro para llegar y tres de oro. Sí, te vuelves muy contento. Sí. ¿Qué te han dicho tu entrenador y tus papás? ¿Qué te han contado? Que sigas y... Y que no pares de nadar, ¿no? Sí. ¿A ti qué te gusta más? ¿Las pruebas de playa, dónde lo has hecho sensacional? ¿O la piscina? Las pruebas de playa. Las pruebas de playa. Nos han dicho que los entrenamientos son duros, ¿verdad? Cuando vais al Cañiz y a Caspe vais, ¿verdad? Sí. Tú vas con ganas y no fallas en ningún entrenamiento. Sí. Oye, pues enhorabuena, ¿vale? Y a seguir trabajando. Nos vamos con Miguel. Miguel, ven para aquí. Sí. ¿Qué tal? Bien. Muy contento, ¿no? Sí, mucho. Porque tú también llevas tu medalla. Y nos han contado también que has estado muy cerquita de alguna más, ¿no? Tienes un poquito los dedos un poco antes y alguna medalla más, ¿no? Sí. Tuve muchos fallos. Bueno, yo creo que no. Lo has hecho muy bien. ¿Estás contento? Sí, mucho. Hombre, cuando te dijeron que ibas a participar en este campeonato, ¿qué pensaste? ¿Lo hablaste con los papás? ¿Lo decidisteis entre todos? Eh, al principio decía que no, pero al final dije que sí. Que sí. Y ahora, ¿qué te dicen? Ha sido un acierto ir, ¿no? Desde luego. Ya quieres ir a más, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Y nos traerás más medallas de estas, seguro que sí. Lo intentaré. Pues muy bien. Enhorabuena a los tres. Nos tenéis a todo el pueblo, pues, muy, muy, pero que muy contentos, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.